De la inutilidad del análisis racional del gobierno Petro, por Hernán Uribe López. Te decía en Colombia hasta hace algunos años que cuando el expresidente López Michel sin hablaba ponía a pensar el país. Era desde luego una exageración noble. No siempre lo que decía el expresidente era interesante, a veces era sospechoso de segundas intenciones. Y segundo y sobre todo, en Colombia se suele pensar poco y mal. De otra manera no tendríamos a Petro de presidente de la república. Los proyectos de reforma del gobierno en salud, pensiones y trabajo van en contra de toda lógica económica y social. Claramente están enfocados en destruir los logros obtenidos en más de 30 años, logros cuantificados y medidos con rigor. Los medios periodísticos abundan en serios análisis sobre la enormidad de los errores y las fatales consecuencias de aprobarse las reformas propuestas en cuanto a aumento del desempleo y de la pobreza, menor crecimiento económico, insostenibilidad fiscal, pérdida de competitividad, etc. Y nada de ello ha servido para que el presidente y sus ministros recapaciten y hagan algún ajuste sentado a sus textos. Pensar con sentido de realidad es una función que no reconoce en sus enfermizos cerebros. Los congresistas de la coalición, por su parte, no entienden sino de puestos y contratos y su prioridad más urgente es valorizar el voto. De ahí que resultan inútiles e ingenuos los esfuerzos de los especialistas y técnicos en estos asuntos para demostrar la inconveniencia e insensatez de las reformas propuestas. A Petro y su equipo de trabajo hay que enfrentarlos como lo que son, una banda de delirantes que solo buscan y lo están consiguiendo destruir el país y cuyas conductas bordean los manuales de insania mental. Veamos dos ejemplos. Primero, en la conferencia, hay que llamarla de alguna manera, que pronunció Petro en la Universidad de Stanford dijo sobre el crecimiento económico. El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación ampliada del capital es el crecimiento químico de los gases de efecto invernadero y por tanto la crisis climática. Es decir, la crisis climática es un efecto lógico de la acumulación de capital. Por tanto, si se deja su efecto final es la extinción de la humanidad. Y yo le agrego conceptos de la economía política del siglo XIX, como la composición orgánica del capital creciente en términos que el capital fósil cada vez es mayor respecto a la fuerza viva del trabajo o el capital fijo que cada vez demanda cada vez niveles mayores de dinero atesorado para mantener estructuras del capital fósil. Como por ejemplo, los vehículos a gasolina que necesitan de carreteras o los aviones de aeropuertos o el concepto de rotación del capital que es el que hace que la medida en que se vuelve más veloza aumentan los niveles y volúmenes de ganancia encontrar en la misma conclusión. ¿Entendieron? No es claro que más que una reputación de economistas que le expliquen los avances de la realidad económica desde el siglo XIX a hoy, que le muestran la importancia hoy del capital humano por encima del capital fijo o que si dejamos de crecer, en especial los países del tercer mundo, nos hundimos en la pobreza total. ¿O un niño que le diga que los vehículos eléctricos también necesitan carreteras y no solo los que consumen gasolina? Realmente a lo que tenemos que apelar es a los médicos expertos en salud mental. Segundo, de su reunión con el presidente Biden, tal vez su nuevo mejor amigo dice, tengo unas expectativas que tienen que ver, yo diría que con la paz, con la paz de todo el continente americano, con la paz de Colombia, con unos caminos que entre otros acercan una parte del partido demócrata a nuestro propio proyecto político en términos de instrumentos para salir de la crisis integral que hoy vive la humanidad, que se mide en la enfermedad, que se mide en el estancamiento económico, en el hambre, que se mide en la crisis climática y de ahí surge una agenda nueva, una agenda que puede ser liderada indudablemente por el gobierno de los Estados Unidos, pero también por el gobierno colombiano a escala americana, que es el punto de partida para asumir, en mi opinión, el mundo. Junto a los psiquiatras, si esto de salvar al mundo del cambio climático evita la extinción de la humanidad y traer la paz a todo el orbe es de una persona en sus cabales o si solo es megalomanía y delirios de grandeza. Si sus propósitos son realistas, tendremos que concluir que la llegada de Petro a la Ciencia de Colombia solo es equiparable al denil astrón a la luna, un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. De paso le solicitaría a estos mismos médicos que tuvieran en cuenta su tendencia a mentir en forma permanente, su ánimo destructor, su poca fiabilidad, la incapacidad de fijar metas realistas, la carencia de sentimientos de culpa y la incapacidad de asumir la responsabilidad de sus propios actos y también su incitación a la violencia y sus antecedentes judiciales. Como dije al comienzo, en Colombia se piensa poco y mal, lo nuestro es la ficción llevada al delirio y a confundir la mentira con la verdad, por sus frutos los conoceréis. La descomunal fantasía de García Márquez lo hizo merecedor del premio Nobel de Literatura y a Santos su descomunal mentira nos permitió acceder al Nobel de Paz. Mientras hoy se abren nuevos procesos de negociación con la delincuencia organizada. A Petro lo veo en esa línea. El problema tal vez para los comités de los premios Nobel es que les costará elegir entre darle el premio de economía por sus economías decimonómicas y de crecimiento cero y de paz por sus promesas de pacificación a nivel mundial. Yo propondría que se leyeran de literatura, ya que su autobiografía Una Vida, muchas vías pertenece más al bien, al género de autoficción y de sus imágenes poéticas de discurso de Stanford. El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación ampliada capital, solo para citar una, son dignas merecedoras del premio literario del inventor de la dinamita.